Pues que aquí no hay diálogo, ni hay nada y que tenemos que prepararnos a que todos vamos a morir por obra y gracia de dos señores que están empecinados en mantenerse en el poder. Bueno, ahí teníamos las declaraciones del padre Hidia, que es rector de la UCA. Ahorita se están llevando en estos momentos al estudiante que salió herido.